Despierta de un grito Tu alma dormida Y ayuda al que sufra A tu alrededor Enciende una estrella Donde haya penumbras Abriendo tu puerta A quien pida amor Hay que alegrar La mirada de un niño Con reyes de oriente Con una canción Cubre de nieve y de rosas La vida Y siembra la dicha Donde haya dolor Hay que sembrar En Navidad Hay que sembrar En Navidad Hay que sembrar En Navidad Hay que sembrar Hay que sembrar En Navidad Escucha al abuelo Contando recuerdos Lágrimas blancas De la soledad Comparte algo tuyo Con quien tenga menos Palabras Consuelo Calor y amistad Ayuda al perdido Ayuda al perdido A guiar su camino Y sacarse joven Y sacarse joven De la oscuridad Olvida Olvida Rencores Y viejas Heridas Y llenas Y llenas La vida De aromas De par Hay que sembrar En Navidad En Navidad Hay que sembrar En Navidad Hay que sembrar En Navidad Hay que sembrar Sembrar en Navidad